Hola, buenas a todos y bienvenidos un día más a mi canal. En el día de hoy, canciones que a casi todo el mundo le gustan, pero a mí, no, aquí, en mi rinconcito musical. Y hacemos un parón, que no es parón, sino un vídeo un poquito diferente dentro de la sección peores canciones de, y es que Jorge me propuso hacer este vídeo de canciones que a la gente le suelen encantar y que a mí no me gustan, y me pareció una muy buena idea, así que aquí está, así que muchas gracias Jorge, te prometí que te lo dedicaría, así que aquí lo tenéis. He cogido 10 canciones, y bueno, hay un poquito de todo, algo más de ahora, un poquito más pasado, puede haber muchas canciones, pero bueno, estas son las 10 que se me han ocurrido a bote pronto. Así que, si no queréis perderos esas canciones, este vídeo puede ser de cuchillos de ¡hala! Pero bueno, aquí están, si no queréis perderos qué 10 canciones son, ¡no os vayáis! Y la primera que se me vino a la mente, lo tenía clarísimo, y es... ¡Saoco, papi, saoco! Mira, me da igual que sea Rosalía o la reina Isabel de Inglaterra, que en paz descanse. No me gusta nada. He dicho reina Isabel por mirar. No me gusta nada. Me parece una bazofia de canción, que todo el mundo... ¡Ay, ay, ay, qué temazo es, qué temazo es! Mira, no. No, no la soporto. Me parece horrible. Y yo sé que aquí, si hay gente que lo ve, dirá, es que le tienes manía a Rosalía, eres un hater de Rosalía. No, hay muchas canciones de Rosalía que me gustan, pero Saoco no es ninguna de ellas. Me parece un cuadrito de comedor. Lo dije en el momento que salió, y lo sigo diciendo ahora. Y ya está. La siguiente canción es ya un poquito pasada, y es que es una canción a la que yo le he cogido muchísima manía. Es clavado en un bar de maná. Yo siempre nombro que tengo tres canciones, que es que les tengo muchísima manía, hay más. Pero tres buques insignia, y esta es una de ellas, y es una canción muy mítica, que en sí, no es que sea una mala canción, es que a mí me recuerda a momentos no gratos. Entonces, no la puedo escuchar, la escucho por obligación en ciertos momentos del año, pero el resto no se me ocurre ponérmela, porque no me gusta nada a raíz de eso, de que no me trae buenos recuerdos. Vamos ahora con una canción que realmente he metido porque quería meter una canción del artista. Porque no me gusta nada el artista, lo he dicho muchas veces en este canal, y obviamente en canciones que no me gustan, pues tenía que estar esta cantante. He cogido una de las más conocidas para que se adecue más a lo que es esta categoría de canciones que le gustaban a mucha gente. Y es Videogames de Lana del Rey. Yo lo siento mucho. Oye, la respeto como artista, ser una artista muy buena, pero yo no conecto con esa voz que a mí me quita las ganas de vivir. Oye, que no pasa nada y adoro a quienes os gustan. Hay alguna canción muy suelta que aún... pero muy poquitas. Recuerdo una del último disco, pero es que yo cada vez que saca Lana del Rey un disco lo intento. Pero la segunda canción me lo tengo que quitar. Así que Videogames tampoco me gusta y es una canción muy mítica del artista, que a mí no. Vamos con una canción que nunca... o sea, no es como clavando en un bar que me podía gustar y la terminé aborreciendo, y habrá alguna más en esta lista. Esta directamente nunca me gustó. Nunca me gustó porque no me gusta la voz en sí del artista, que además es un artista que ahora está muy de actualidad. Lleva de actualidad unos cuantos años. Pero ahora mismo más. Y encima me la ponían en la radio todo el rato cuando yo en el coche iba repartiendo y me la ponían todo el rato. Es que encima tengo anecdotita. Un día, a la misma hora, estaba sonando en tres... en tres... en... en... radios diferentes. Iba a decir el nombre concreto, pero no... no me sale ahora. Frecuencias. Entre las frecuencias diferentes. Se trata de la canción Todo de Ti, de Raúl Alejandro. Pero, como digo, yo a la gente no sé de qué le dio con esa canción, pero a mí no me gustaba nada y encima la ponían a todas horas. Lo que faltaba para que me terminara de aborrecer. Otra canción que está... ha estado más de moda, ahora quedan vestigios, pero todavía suena un montón. Es de otro artista que todo el mundo dice que es muy bueno, todo lo que tú quieras, pero que a mí no me gusta. Y esta canción en concreto me pone de los nervios. Es Titi me preguntó, de Bad Bunny. Es que me pone de los nervios la voz, todo, no la soporto. No me gusta absolutamente nada. Oye, disfrutad lo que os guste, pero yo, mira, no puedo. I can't. Y vamos con otra artista que gusta muchísimo y que precisamente he cogido el single que yo creo más exitoso de ella, que todo el mundo estaba, que no podía con ella, con esta canción y con la artista. Y mira, mentiré. Y hay una canción del segundo disco de esta artista que me gusta mucho, pero el resto es que yo no sé el hype con esta señora. La cantante es Billie Eilish y yo voy a decir Bad Guy, que fue, creo que recordar que fue su primer single, creo, y que es que no me gusta nada. Pero es que no me... Voy a mentir otra vez. O sea, voy a aclarar otra cosa. La canción de la banda sonora de Barbie me gusta. No sé si es porque me gustó la película y encaja bien, pero este Bad Guy, que fue un himno y que tan he escuchado, a mí como que no. Vamos con otra canción. En este caso es una canción veraniega, una canción que sonó hasta la saciedad y que a mí nunca me gustó. Es Calma, de Pedro Capó y Farruko. Cada vez que... Mira, estoy trabajando de monitor de tiempo libre y los niños estaban como locos con esta canción. No paraban de ponérmela. Y yo, ¿qué le ven? ¿Qué le ven? No me gusta. No puedo con ella. Vamos con la playa Pa' curarte el alma Cierra la pantalla Esta canción, la número 8, sí que me gustaba mucho, pero le cogí mucha manía. Yo creo que fue a raíz de que yo también fui, porque yo soy un joven López Vázquez, me he dedicado a un montón de cosas. Di clases de Aquajim y esta canción la ponía. Y yo no sé si es que aborrecí la coreografía o qué pasó, pero cada vez que sonaba la canción era como... Es Sofía de Álvaro de Soler. ¿Qué iba a decir Álvaro de Luna? Que es que ya... ¿Ves tú? Pues eso, esta canción sí me gustaba, pero la aborrecí tanto y es una canción que, oye, que es muy aborrecida y a casi todo el mundo le gusta porque es una canción que te la pones y que es luminosa, que tal. Pero yo ya no puedo. Este grupo no podía faltar tampoco aquí. Hay como una especie de... no sé, de amor predilecto por el grupo. Mira, yo a mí ellos personalmente no me han hecho nada, pero sus canciones me parecen todas que no. Me va a hacer horribles, lo siento. Y he elegido Kit y los coches del pasado de La Villa Rusa. No, es que no. Luego, a mí me critican por Cani. Pero esta canción es muy Cani, que no pasa nada absolutamente, ¿eh? Yo soy todo muy Cani en todo. Y muy bien. Pero claro, que te critiquen por Cani y que luego ames esta canción, que más canorro no hay. Pues chica... Lo siento. Diría más de este grupo, pero la más conocida es esta y tampoco me gusta y no la salvo. Y por último, vamos con otra artista que a mí tampoco me gusta y que... tiene una euforia colectiva total. Pero es que esta canción, concretamente, me parece un cuadro. Y es Chulo de Batgeal. Yo sé que la gente está enamorada de esta señora. Oye, muy bien, cada uno tiene sus filias y sus fobias. Pero a mí es que esta canción, concretamente, yo no sé qué le ven. Si es que es un poquito amorfa. Yo, de verdad, no. No me gusta. Y hasta aquí las diez canciones que a mí no me gustan y que, en general, a casi todo el mundo le gustan. Decidme si vosotros tenéis alguna concreta que digáis que le gusta a todo el mundo y a mí no. Tenéis los comentarios abiertos para ello. Hacemos un paroncillo en estas encuestas de esta sección, porque en esta ocasión hacemos este, pero la semana que viene volveremos con una nueva encuesta. No os preocupéis. Nada más, si os ha gustado el vídeo y os ha parecido interesante, le podéis dar a like, os podéis suscribir. Las redes sociales aparecerán por aquí, además de la cajita de descripción y donde os dejo la playlist de esta sección Peores canciones de. Y nada, de nuevo, antes de despedir el vídeo, gracias a Jorge por darme la idea. Me ha parecido muy interesante y he tenido que pensar un poquito estas canciones. Nada más, nosotros nos vemos en un próximo vídeo. Gracias. 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 Gracias.